Cambia fácil y rápido. La nueva plancha profesional Gama Turmalina calienta en pocos segundos. La ionización rejuvenece y restaura tu cabello a nivel molecular, dejándolo sano y flexible. Y el calor infrarrojo lejano llega directamente al centro sin dañarlo, dándole más suavidad y brillo. ¿Conozco algún lado? No creo. Gama, te acompaña en el cambio.